¿Está o no en peligro el Canelo Team Bento Ferreiro? Yo no sé si en peligro Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches vikingo, pero sí preocupado Tú decías, semana de preocupación, claro El peligro no sé pero preocupación tiene que haber porque fíjate, como todo en la vida hay momentos altos y momentos bajos, momentos donde estás en buena y momentos donde estás en mala Hoy es crítico el Team Canelo Ese gimnasio en San Diego hoy debe estar ardiendo ¿Por qué? Bueno, porque hay reinosos realmente vikingo, no se le han dado las cosas últimamente Visitando lo más reciente lo del sábado La clase de boxeo que le dio Shakur Stevenson a Oscar Valdés Y entonces estamos hablando de Oscar Valdés no solamente en esta pelea del sábado contra Shakur Stevenson sino también la anterior donde primero no debió pelear porque dio positivo La pelea no le llevó no se le dio pero también vikingo le regalaron el combate porque Robinson con Shea Shao ganó Así que son las dos últimas peleas contra del señor Oscar Valdés Bueno Reynoso Reynoso es el promotor el manager de Rey Martínez y saben también la clase que dio el chocolatito a Rey Martínez eso lo vimos los otros días el propio Andy Ruiz que en la última pelea se enfrentó a un acabado Chris Arriola y ganó y ganó pero te voy a decir algo vikingo a mí no me convenció el paisano de nosotros Frank Sánchez el primero de enero ganó contra el martillo Hammer que agarró la pelea creo que con 24 segundos de antelación te acuerdas Chris Arriola el martillo y si ganó por decisión unánime pero muy pasivo muy aburrido Frank Sánchez y bueno también tenemos que hablar de de King Ryan eh Ryan García que de momento lo abandonó se fue Ryan García dijo no no al principio todo era luna de miel al principio todo era felicidad pero Reynoso mi amigo tú no tienes tiempo para entrenarme y se fue hoy hoy está con Gusen así que fíjate si ese gimnasio hoy está hoy está hirviendo el próximo sábado 7 de mayo Jallalía Park Casino nos invita a una gran noche de boxeo cubano dos con dos títulos en juego Lenier el justiciero pero estará buscando la faja de la nabo del peso pesado contra Héctor Pérez y Anthony White Chocolate Martínez se enfrentará a David Light por el título internacional crucero de la organización mundial de boxeo esto en una noche de muchas y buenas peleas presentadas por Jallalía Park Casino Warriors Boxing y Rivalta Boxing tickets a la venta en Jallalía Park punto com tú crees ahora mismo que hay problemas entonces yo te voy a decir que es lo que pienso tú te acuerdas que tú y yo tuvimos aquí hace poco más de un año a caballero el entrenador de Juan Francisco Gallo Estrada y el que era entrenador de la Gran Belche y una de las cosas que nos habló fue que le habían puesto muy pegada a las dos peleas primero la de la Gran y después la de el Gallo Estrada que pudo perderle las dos ¿por qué? porque perdió la primera de perder la primera evidentemente el resultado que solo el resultado que solo podía repetirse era el de perder el de caer derrotado y ya de una decisión muy controversial el Gallo una gran pelea por cierto ahora queda claro que una derrota de Canelo y yo pienso esta semana vamos a estar hablando a cerrar a cerrar el gimnasio en San Diego de vivo no tanto no tanto no tanto te noto un poco si Canelo pierde no no cierra Edi Reynoso cierra el gimnasio te noto en estado de pánico Beto Ferreiro te noto como diría mal diría en español aquí en Estados Unidos paniquiado pero la posibilidad de que pierda es válida en esta pelea mucho más válida que en 3, 4, 5 de sus últimas peleas creo que la posibilidad real es tan real se acerca a lo que tenía cuando peleó con Golovkin no tan real como con Golovkin pero más incluso que con Jacobs más que con Kovalev y mucho más que con todos en la 168 los 4 que peleó en sus últimas 4 peleas ahora siguiendo con el Canelo Team que este es un tema que hemos calentado que lo hemos estirado aquí que lo hemos puesto en la mesa y la gente se está suscribiendo recuerden suscribirse al Café Deportivo de Beto y suscribirse a Eduardo Martel el vikingo Beto una derrota cambiaría todo porque Reynoso ha sido nombrado el entrenador del año por la asociación de escritores de boxeo de América el promotor pero Beto pero como que catastrófico en el boxeo una derrota del Canelo pero que no eso sería joder como íbamos hay que poner el gimnasio pero como Beto en serio Beto tú eres un peligro no tú sabes vikingo tú acabas de mencionar algo que redondea la idea ahí en pocas palabras tú te imaginas eso el palorama ese fíjate si es catastrófico perder con Oscar Valdés porque mira en el gimnasio en el gimnasio de Reynoso en el Canelo hay varios caballos está Andy Ruiz estaba como se llama Rayan García está el cubano Frank Sánchez pero hay dos caballos de pura sangre ustedes saben que los favoritos los caballos que dominan en ese establo es primero el Canelo Álvarez y después Oscar Valdés claro son los los principales los principales ahí en ese gimnasio ya perdió el segundo en cuanto a importancia Oscar Valdés dos peleas para el olvido regresando a la de Concepción tú te imaginas ese panorama que usted me pone aquí sobre la mesa que en menos de una semana o en una semana exactamente en siete días pierda el caballo A y el caballo B los dos pura sangre no 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 hay que ir a San Diego y pase por delante de ese lugar pero mira como quedó mira la cara de Eddie Reynoso evidentemente Reynoso no está nada contento no tuvieron respuesta hemos hablado bastante de este combate de esta derrota clara clara no pudo ser más clara la derrota no pudo ser más claro el triunfo de Shakur Stevenson pero aquí la cara de Eddie Reynoso lo dice todo es una cara de un hombre frustrado derrotado vencido por la esquina rival por el boxeador rival fue buen perdedor reconoció el error por cierto Oscar Valdés con quien nos quitamos yo por lo menos me quito el sombrero reconozco su calidad has traído un punto a la mesa muy válido y es que pudo haber perdido sus últimas dos peleas si no tiene suerte en las tarjetas con Concepzao en el combate anterior este equipo evidentemente era mucho mayor cuando estaban todos cuando estaba Ryan García cuando estaba el Panterita Negri no sabemos que está pasando con Fran Sánchez que no está pautado para ninguna pelea parece que Andy Ruiz sigue con ellos pero evidentemente los dos caballos son en ese orden como dijiste Beto Ferreiro son Canelo y Oscar Valdés pierde Oscar Valdés que pudo haber caído en la anterior y Canelo tiene una pelea difícil en el boxeo se gana y se pierde como en el deporte y como en la vida Beto Ferreiro no me gusta no me gusta para nada te estoy advirtiendo no me gusta para nada tu estado de pánico y la manera de convertirte en un bombero boxístico aquí hablando conmigo Beto Ferreiro el que debe estar en pánico no soy yo es Reynoso mira tú hablabas de Oscar Valdés es cierto buen perdedor le da todo el crédito a Shakur Stevenson así es que se hace porque la victoria en el triunfo todo es sencillo pero usted tiene que pararse como dice Oscar Valdés mi aplauso para el vikingo y decir este fue mejor pero ahora Andy Reynoso tiene que ser un mejor perdedor diciendo no si no fue tanto solamente lo que tienen son arañacitos arañacitos ven acá me vas a decir que eso es un arañacito o eso es una cortadura profunda y larga lo que tiene abajo ahí del párpado derecho el señor Oscar Valdés eso es otra cosa Reynoso hay que ser un buen perdedor porque va muy rápido a recibir los premios que si el entrenador del año Beto Beto o de la historia pero también dale crédito a Shakur Stevenson como hizo el propio Oscar Valdés eso tenemos que decirlo también es decir que ya para ir cerrando que la gente se vaya suscribiendo que le dé like al video ya para ir cerrando momento crítico según tú para el Canelo Team para el Reynoso y para todo el equipo dice Reynoso arañacito imagínate bueno momento crítico está seguro Beto Ferreiro no te queda eso Canelo tiene que salvar el sábado 7 de mayo a su mejor amigo a su entrenador a su mano derecha a su consejero a su meromero tiene la obligación de salvarlo si no a cerrar San Diego tremenda Canela señoras y señores suscríbanse gracias por estar aquí se ha hecho una costumbre hablar con el Beto Ferreiro no estamos de acuerdo pero eso no importa le dan un likecito se suscriben y seguimos hablando aquí con todos ustedes el próximo sábado 7 de mayo Jaya Lía Park Casino nos invita a una gran noche de boxeo cubano dos con dos títulos en juego Lenier el justiciero pero estará buscando la faja de la nabo del peso pesado contra Héctor Pérez y Anthony White Chocolate Martínez se enfrentará a David Light por el título internacional crucero de la organización mundial de boxeo esto en una noche de muchas y buenas peleas presentadas por Jaya Lía Park Casino Warriors Boxing y Rivalta Boxing tickets a la venta